La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que te muestras que tu vayas a cambiado La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días que no puede pasar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días que no pueden pasar Esta institución de la ley es una ley establecida. Pero esta ley se enfranchise. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Ven. Ven. Le dame a él. Le dame a él. Es no bueno. Que alguien que tiene un corazón para Jesús. Que Dios le deje sufrir. No. No mi Dios. No mi Dios. No mi Dios. Es un corazón para Dios. Y es por qué Dios te amece. 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 Por que todo fue cumplido a la cruz. Porque todo fue cumplido a la cruz. Porque todo fue cumplido a la cruz. No Dios que va a ir allí. Por venir hablar en tu favor. Todo se pasara por la palabra. Por que todo va pasar correcto. Por que hasta ahora. No nadie. Que haya comprendido la sufrance de este hermano. Que haya un ojo para ver la sufrance. Que haya un ojo para ver la sufrance. Afin de declarar las palabras positivas. Para declarar las palabras positivas. Las palabras. Las palabras. Aprende una visión clara. Después una visión clara. Amén. Por eso necesitamos la visión. Después una visión clara. Después una visión clara. Hay Dios Cristo. Y todo lo que declaras. Y todo lo que declaras. Y todo lo que declaras. Tu deberás cumplir. Tu veras que ha llegado a pasar. Y todo lo que declaras. Yo veo 5 personas que están conectadas a ti. ¿Cuántas personas están en su familia? ¿Vos étiez 7? ¿Vos étiez en 8? ¿Vos étiez en familia? ¿Ves aquí? ¿Vos êtes resté en combien? ¿Vos étiez en combien de garçons como de filles? ¿Le seul garçon en mirar de todas esas filles? Yo veo 5 personas que están conectadas a ti. ¿Estás bien visto? Yo veo 5 personas que están conectadas a ti. ¿Vos étiez 5 personas conectadas a ti. ¿Vas decir esto después de una visión clara? ¿Vas decir esto después de una visión clara? Todas las palabras que voy a declarar a ti. Todas las palabras que voy a declarar a ti. Todas las palabras que voy a declarar a ti. Podemos siempre decir todo lo que quiero entre los hombres de Dios. Por Dios. Por Dios. Podemos hablar como sea. a todos los que quieren acerca de los hombres de Dios los que tienen la gracia de nos dar la gracia de nos darán la gracia de Dios darán la gracia de Dios Amén este hombre está sufriendo él es la luz de su familia Él es la luz de su familia oh Jesús su tiempo es llegado quien ha destruido esta familia quien ha destruido esta familia quien ha destruido esta familia Dios lo destruirá Dios lo destruirá no mañana no mañana yo soy el siervo de Dios no doubt about it yo no llamé a mi hijo tú no puedes mantener una familia de años y de años cuando los hombres lloran los hombres lloran tú eres en tu hogar tú te rejúes de lo que has bloqueado estos niños no puedes mantener una familia de años y de años tú estás en tu hogar no puedes mantener toda una familia porque tú has bloqueado la familia durante años y años y tú te estás regocijando porque lo has bloqueado a causa de la impidia eso es la fuerza Él es y le restará una luz en el medio de vos Él es tu hogar 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 En el nombre de Dios Todo el lien, toda la captividad Prends fin hoy 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 Prends fin Mon hijo Je te libero Ton padre biológico no podía liberarte Tu padre biológico no podía liberarte Porque hay cosas que lo bloqueaban Pero tú eres libre Te seres libre Je brise este bien Regarde la puissance de Dios Mira en el poder de Dios Y el jugo tombe ahora El jugo tombe ahora Ahora El jugo tombe Ahora El jugo tombe El jugo tombe Ahora El jugo tombe Oh my God El jugo tombe Todas las poderes demoníac Todas las poderes demoníac Es imposible no existirá lo imposible no en iglesia y se llenó y se llenó en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo que es imposible es imposible Jesús viene a la vida oh sí, gracias Jesús Jesús viene a ayudarnos no cambia de Dios no cambia de Dios no cambia de Dios este año este año para vivir una ascensión para todos en todas las áreas haz todo lo que quieras de tus manos aclamamos el Señor le rey clave, ponte a Jesús